¡Oh, oh, oh! Los niños queremos reír y cantar Barquito de papel, mi amigo fiel Llévame a navegar por el ancho mar Quiero conocer a niños de aquí y de allá Y a todos llevar mi flor de amistad Los niños queremos unidos besar Los niños queremos reír y cantar Los niños queremos unidos besar Los niños queremos reír y cantar Barquito de papel, mi amigo fiel Llévame a navegar por el ancho mar